El proyecto del mínimo vital ya completa tres semanas de erradicado, pero aún no ha sido debatido en el Consejo de Cali. De aprobarse, esta iniciativa de la alcaldía favorecería a más de 600 mil caleños. Mientras en ciudades como Bogotá, proyectos como el del mínimo vital avanzan en procura del bien común, en Cali los avances no se notan. Y es que esta iniciativa, erradicada ya hace más de 20 días, ha tenido, según afirma el presidente del Consejo de Cali, Fabio Arroyave, el mínimo de atención por parte de la comisión que lo debe estudiar para su posterior aprobación. Está erradicado el proyecto hace 20 días en la comisión de plan y tierras. Yo he solicitado a la comisión, a pesar de que conozco que tienen inconvenientes por los tiempos en el plan de ordenamiento territorial, es un proyecto que tiene prioridad, les he solicitado que por favor también el mínimo vital de agua lo necesita la ciudad. La petición para que este proyecto sea incluido dentro del orden del día de alguna de las sesiones de la comisión del plan y tierras va con nombre propio. Yo sigo haciendo llamados a la doctora Noralba García, puntualmente, quien es la presidenta, para que le dé el trámite necesario al proyecto. Es un proyecto de ciudades, es un proyecto importante, lo necesitamos los caleños. ¿Y por qué lo necesitamos los caleños? Porque esto va a beneficiar los estratos 1 y 2. Y si la prioridad es el proyecto del plan de ordenamiento territorial, entonces, ¿esta comisión quedará sin capacidad para trabajar en otros temas? Yo entiendo la dinámica, entiendo que es un proyecto prioritario del POT, pero hago un llamado también para que por lo menos, así sea 30 minutos, una hora en el día, se coloque en la agenda de este proyecto del mínimo vital de agua, porque es un proyecto que necesita la alcaldía y necesitan los caleños. El proyecto del mínimo vital le dará, de forma gratuita, 6 metros cúbicos de agua a cada habitante de los estratos 1 y 2, favoreciendo a una población cercana de 600 mil personas. Y suscríbete al mace. Gracias.